Dios les bendiga hermanos, muy buenas tardes, les saludo a través de este medio y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estudiar la palabra juntamente con cada uno de ustedes a través de estas plataformas. Estamos ahora entrando al estudio bíblico que es el 6 y se llama como título el día grande del Señor. Nuestra base bíblica se encuentra en Joel y en Lucas y en segunda de Pedro. Vamos a leer el pensamiento, tenemos como pensamiento central, bien lindo este pensamiento, dice este mundo está sentenciado al juicio de Dios, pero la esperanza de los santos es gloriosa, gracias al Señor. Y tenemos tres objetivos por estudiar y el uno es definir cuál es el día grande del Señor a la luz de las sagradas escrituras. El objetivo número dos es interiorizar el carácter que corresponde a quienes han sido salvos de la ira venidera. Y el objetivo tres es formular la conducta cristiana que es propia de los redimidos. Nuestro texto a aprender es en Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erigidos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amén. Vamos a entrar a la base bíblica en Joel capítulo 2, versículo 30 y 32. Son los dos últimos o tres últimos versículos de este capítulo 2 de Joel. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el 32 termina diciendo y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová entre el remanente al cual él habrá llamado. Brincamos ahora sí al Evangelio según San Lucas 21, 25 y 26 y 27. Dice entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra. Angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder ergidos. Otra vez aquí en el texto. Y levanta vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Ahora entramos en segunda de Pedro capítulo 3 verso 11 hasta el 14. Dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurados para la vida venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén, hermanos. Vamos a entrar ahora hacia nuestra clase. Les voy a leer la introducción para darnos una idea de lo que se va a estar estudiando. Dice que las profecías sobre el día grande del Señor constituyen en sí mismas una clara enseñanza sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Dice que las falsas religiones presentan una idea fantasiosa sobre Dios al hablar de él como todo amoroso que de ninguna manera castiga a los seres humanos. Para estudiar la Biblia, perdón, pero al estudiar la Biblia llamo realmente a Dios quien es amor, pero también es santo y justo, él es fuego consumidor. Las escrituras contienen muchas referencias a los juicios divinos. Algunas de ellos fueron masivo, global y regionalmente, tales como fue el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas. Esta semana vamos a estudiar uno de los eventos más asombrosos de la palabra que de manera muy clara establece cuán justos son los juicios de Dios. Nos referimos al gran día del Señor. Los hombres en su estado caído o su naturaleza no pueden imaginar lo que ha de ocurrir el día de la indignación del Señor. Ellos miran a los cielos como algo que permanecerá para siempre porque ignoran que los cielos actuales serán desechos y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así también los que viven en tinieblas desconocen el juicio horrible que espera a los que rechacen definitivamente la gracia de Jesucristo. Por otro lado, nuestro estudio será útil para exhortar y alentar a los creyentes en medio de las cosas que están sucediendo hoy en la tierra, a observar que la ciencia es inútil frente a muchas enfermedades antes desconocidas. Debemos interpretar que el Señor nos está llamando a reflexionar. La presente lección resaltará nuestras necesidades cercanas al Señor no sólo para sobrevivir, sino para agradarle y estar preparados para su venida. La senda de vida presenta estos temas acerca del fin en pleno entendimiento que nuestra redención está cerca. Por tanto, invitamos al discípulo cristiano que escudriñe las profecías del fin y esté alerta. Gracias a Dios por nuestros hermanos de senda de vida, por estas enseñanzas que han sacado para este trimestre basadas en las profecías de los últimos tiempos de la escatología de los cuales nosotros estamos viviendo. Como dice aquí, estamos viviendo unos tiempos ya tan notables a todas las promesas que también y profecías que hablado nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como como cristianos debemos de estar siempre alerta de estos hermanos, no descuidando nuestra salvación, sino como dijo este nuestro hermano apóstol Pedro que en cuanto sepamos que más cerca está el día del Señor. Dice que nosotros cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a entrar al primer este punto que vamos a tocar. Es el día del Señor contiene una invitación a invocar a Dios a ser salvos. Este es todo el propósito del evangelio. Amén. Dios nunca nos toma por desapercibidos. Él siempre ha dado al hombre sumamente demasiadas oportunidades antes de que él nos tome desapercibidos. Él siempre ha avisado al ser humano, ha avisado a la humanidad de de los juicios, de la ira, como le fue a en los tiempos de Noé. Les dio la oportunidad de con mucho tiempo anticipado prepararse para no perecer en diluvio. Lo mismo fue con Sodoma y Gomorra. Dios avisó por medio de sus ángeles que venía la destrucción sobre sobre esas naciones. Y así también hasta estos tiempos dice su palabra que no tiene por tardar sus promesas como muchos piensan que Dios ha sido ya bastante el tiempo que se ha hablado su venida y y por cuanto a eso el amor de muchos se ha enfriado y han descuidado huyendo, corriendo de aquí para allá, huyendo otras cosas, siendo engañados por la tecnología y por la ciencia. Y se han han olvidado que Dios no tiene por tardar sus promesas, sino que es lo único que espera que danos la oportunidad de que nosotros volvamos hacia él, nos arrepintamos de nuestros pecados y alcancemos esta salvación que él tiene gloriosa para cada uno de nosotros. Vamos a abrir el primer inciso y dice el día de que va a ser grande y espantoso. Y es lo que habla aquí en Joel y también hace referencia en Sofonías también de ese día grande y terrible que viene. Dice Sofonías que será ese día tan horrible que el valiente dice el valiente gritará con amargura, con amarga voz y los hombres tendrán angustia y aprieto. Habrá el broto y asolamiento y sonidos trepitosos de tormenta sobre las ciudades fortificadas de altas torres. Es decir, no importa qué tan fuerte, qué tan grande se sienta la potencia o ese país, pero si cuando venga el día de Jehová, venga ese día que dice la Escritura, dice que no habrá nadie que no se estremezca ante esa presencia, ante esa ira, ante ese gran día que tiene Dios ya reservado para castigar al mundo entero. Pero no antes así, yo le digo siempre ha dado oportunidad al ser humano. O sea, si nosotros abrimos este paréntesis de lo que viene siendo Joel 30 al 31, donde dice y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí dice antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Él da referencia que siempre dando al Dios, Dios Todopoderoso, dando al hombre una oportunidad de salvarse de esta ira. Amén. Este juicio que viene contra el mundo entero. Y si nos vamos nosotros en Joel capítulo 2, verso 28 y 29, que no vienen aquí, eso entonces donde habla Joel de esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo que vendría sobre toda carne. Amén. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esos versículos donde dice que que este nuestros jóvenes verán misión, nuestros ancianos soñarán. Amén. Todo eso es lo que vino a ser el día del Pentecostés, el derramamiento del Pentecostés en el capítulo 2 del libro de Hechos, donde Dios derramó de su de su Espíritu Santo. Amén. Sobre los apóstoles y se levantaron ellos y predicaron y de ahí vino lo que ya el profeta Joel había hablado. Amén. Sobre esa lluvia temprana que vendría y la lluvia tardía que vendría, que vendría a ser el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos da por entender que es Dios quien siempre nos va a dar esa oportunidad antes de que venga ese día grande y espantoso. Dios está a través de su Espíritu. Amén. Que él ha dejado aquí. ¿Para qué? Para convencernos, amén, de pecado, convencernos de ese juicio que viene, para que nos lleve al arrepentimiento. Es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. Como así mismo vemos nosotros aquí de que habla de que en los cielos y en la tierra habrá sangre, fuego y una columna de humo. Fueron las mismas señales que Dios usó con el pueblo de Israel cuando Dios lo iba a libertar de el juicio que venía sobre sobre Egipto. Si usted se acuerda, fue la sangre que ellos pusieron en los tinteres de las puertas. Fue esa sangre que los pudo a ellos prevenir de que el ángel de la muerte no tocara a su pueblo. Fue el fuego, esa columna de fuego que los dio por el desierto. Amén. En la noche y una nube los cuidaba del sol en el día. Amén. Ahora habla de la columna de humo. Esta columna de humo el pueblo de Israel lo miró cuando llegaron al monte Sinaí. Dice que el monte temblaba, humeaba y ardía cuando escuchaban la voz de Dios. Y el libro de Éxodo ahí nos habla en el capítulo 14 verso 19 nos habla como el Sinaí temblaba y humeaba ante la presencia a modo que dice en Hebreos capítulo 12 verso 18 21 dice que Moisés mismo estaba espantado y temblando. Amén. De esa presencia tremenda de lo que era Dios mismo revelándose al pueblo de Israel en el desierto. Bueno, hermanos, así mismo va a ser cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo a tomar juicio sobre el mundo entero. Dice su palabra que toda rodilla ha de temblar y se doblará ante su presencia porque nadie dice su palabra. Nadie puede quedar en pie delante de la presencia de un Dios vivo. Amén. Vamos a abrir otro inciso aquí mismo en este punto del día del Señor contiene una invitación a invocar a Dios y ser salvos. Ahora vamos a ver otro inciso. Dice en medio de la ira quien invoque al Señor será salvo. Mire qué grande es Dios en su misericordia. Dice que es más alta que los cielos, más ancha que la mar. La misericordia es de Jehová. Dice que son nuevas cada mañana. Dice todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová entre el remanente al cual habrá el llamado. Todo el enfoque hermano aún de este estudio es a hablarnos y llevarnos a sobre el arrepentimiento también sobre la salvación. No somos salvos por obras. No, no, no es por lo que nosotros hagamos hecho o hacemos que merecemos esta salvación. Claro, siempre nosotros ya hemos tenido estudios y que ya tenemos tiempo conociendo la palabra. Después de nosotros haber recibido esta salvación por gracia, de gracia hay que darla. O sea, es cuando hacemos obras dignas de arrepentimiento. Trabajamos porque por amor a que otros mismos, así como nos hablaban nosotros, hablemos del amor de Jesucristo, que reflejemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros. Así como dice que el día va de aumento, como la luz de la aurora va de aumento, el día va avanzando, así también nosotros dice que debemos ir viendo esos cambios en nosotros conforme nosotros vamos madurando en el Señor. Así también nosotros debemos saber, hermano, que una enseñanza bien grande es la de Juan capítulo 4, verso 21 al 24. Ahí fue cuando Jesús se topó con la mujer samaritana, amén. Y en aquel entonces los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, amén. Los judíos sentían que ellos eran los únicos, que eran dignos de la presencia de Dios y que únicamente en Jerusalén era el único lugar donde era que se debería de ir a lavar a Dios, a buscar de Dios. Y la mujer samaritana pues decía que entonces en ese lugar donde ella se encontró, se vio con Jesús que ese era el pozo, amén, ese pozo en el cual les había heredado. Entonces, en aquel entonces Abraham, dice que ahí era el lugar donde ellos decían, amén, que deberían de ir o se debería de adorar, deberían buscar. Y entonces Jesús mismo aquí en esta enseñanza le dice bien claro que vendría un día, amén, en el cual que ni en Jerusalén ni ahí, dice que si uno únicamente de corazón, que aquellos que buscan a Jesucristo de corazón, en espíritu y en verdad, esos serían los verdaderos adoradores. Es decir, no importando el lugar donde tú estés, la situación que tú estés, dicen que Dios no escucha al pecador. Y yo estoy de acuerdo, Dios no escucha al pecador. Pero sí, lo que Dios puede escuchar de un pecador es una oración de arrepentimiento, de reconocimiento, amén, de que está arrepentido de sus hechos y quiere aceptar a Jesucristo como su salvador. Esa oración es la oración primordial de salvación, amén. Pero ya una vez que nosotros caemos en pecado y creemos que aún así Dios nos sigue escuchando, dice que Dios no escucha al soberano, dice que Dios está lejos, amén, nos aparta el pecado de él. Pero una vez que nosotros reconocemos y clamamos a Jesucristo y pedimos perdón por nuestros pecados, dice que él es fiel y justo para perdonarnos y salvarnos, levantarnos, amén. La responsabilidad de la iglesia es llevar a las almas perdidas al mensaje, el mensaje de salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, amén. Este remanente que habla, que dice que Dios aquí dice que al remanente al cual él habrá llamado, ese remanente nosotros también entramos, amén, dentro de eso. Aunque Dios lo dijo a Abraham que su descendencia sería como como la arena del mar o como las estrellas, únicamente los que van a ser salvos son aquellos que verdaderamente han reconocido a Jesucristo como su salvador, amén. Aquí no entra esto en general para todos los judíos, no, esto entra para todo aquel que ha nacido de nuevo a través no de sangre ni de carne, sino a través de Jesucristo. Esto es lo que nos habla la escritura y cierto es, hermano, que nosotros somos parte de ese remanente, amén, que Dios en su amor y su misericordia le ha nacido alcanzarnos también y que nosotros debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos ha dado para ser salvos de la ira que viene contra el mundo entero. Vamos a ahora entrar al siguiente punto y tenemos el hijo del hombre vendrá con poder precedido de señales en el cielo y vamos a estar tocando también dos incisos y en el primero es, los hombres desfallecerán por las cosas que sucederán en la tierra y aquí vamos a ahora entrar en Lucas 21 al 25 y 26, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del promedio del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas y desde aquí ya está hablando nuestro Señor Jesucristo de los tiempos que van a venir sobre los hombres, amén, que no quieran reconocer a Jesucristo como su Salvador. Jesús nos dio esta señal, Jesús nos habló de estos eventos, Dios da estas señales para enviar un mensaje que el fin está por venir, que en los últimos años hemos sido testigos de varias lunas de sangre, ustedes y nosotros estamos nosotros conscientes de esto, de cómo hemos visto ahora últimamente estos eventos de las lunas de sangre, una actividad celestial que no había habido antes procedentes, como siervos de Dios debemos entender estas señales y conocer que nuestra redención está cerca. Dice Isaías se refiere a estos cambios en el cielo y anticipó que las estrellas no darán su luz y que el amanecer del sol se oscurecerá y que la luna no dará su resplandor. Isaías 13 10. Igualmente Ezequiel también profetizó en el capítulo 32 versos 7 y 8 revela que los cielos serán cubiertos y entenebrecidas las estrellas, el sol se descubrirá de nublado y la luna no dará su resplandor o su luz. Dice los hijos de Dios deben conocer estas profecías no sólo para anunciar que pronto se cumplirán sino que sirven de insensitivo a la santidad. Y Juan ve el fin y revela cómo será el cumplimiento de ellos. Dice al abrir el sexto sello, dice Juan en el capítulo 6, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como una tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Aquí es lo que habla Juan, esto es la visión que le dio. O sea, Jesús anuncia que habrá un gran ramido del mar y de las olas. Ahora, está comprobado hermano ya, aún científicamente, los de la NASA y todo, siempre han dicho que viene un asteroide grande a tocar la tierra y sobre todo que caerá sobre el agua porque el mundo está completo de tres partes de la tierra es agua y una cuarta parte o una tercera parte, perdón, una tercera parte viene siendo tierra. Entonces, la más posibilidad, la más grande es que tope en el mar, tope en el agua y eso en el impacto y en la inmensidad con que viene, pues causará un tremendo tsunami, el cual causará la muerte a muchos. Esto lo habla en el apocalipsis también de la tercera parte del mundo entero que morirá por causa de eso. O sea, nosotros debemos tomar esto en serio, esto es verdad hermano. Un gran sentido de gratitud al Señor por habernos librado de la ira que vendrá. O sea, que nosotros todavía estamos libres, exentos de sufrir todas estas calamidades, estas consecuencias que vienen. En el versículo 26 se nos enseña que estas señales causarán temor. Bueno, recordemos que cuando Dios llamó a Adán para pedirle cuentas por su pecado, ¿qué dijo Adán? Tuve miedo y me escondí cuando Dios lo buscó en el capítulo 3 de Génesis que le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dijo, pues tuve miedo, el pecado hermano, el pecado es lo primero que hay. Lo que hace en el hombre es que entra el temor, entra miedo, se esconde, huye de Dios, de su presencia, por eso que es difícil a veces traer a la gente que no ha conocido a Dios, que venga a Dios o que se ha apartado a Dios venir a buscar una vez de Dios porque el pecado te aleja por el mismo miedo, amén, de la presencia de Dios. Dicen, nosotros como creyentes debemos vivir en el temor del Señor, así no padeceremos este horrible temor de su ira. En el versículo 26 también dice que advierte a los pecadores de una gran expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y debemos recordar que cuando se pisotea la sangre de Cristo se produce expectación de juicio y de amor de fuego. Esto está en Hebreos capítulo 10, 26 al 27, donde nos habla que dice que si antes, a ver, que eran aspiados los pecados por medio de la sangre de animales, dice que obstante así todavía, esa gente recibía un castigo, un castigo de muerte, amén, dice pues no obstante así, dice que nosotros pensamos que sea mayor el castigo para todos aquellos que hubiésemos tomado la sangre de Jesucristo por poco, por en vano, a través de nosotros tener, después del perdón de la sangre de Jesucristo, tener en poco hermanos, vivir en santidad y guardarnos para Dios. Nosotros debemos de tener nosotros un temor reverente, amén, de cuidarnos, de que todas estas cosas, de que lo que va a suceder, de que lo que Dios nos ha librado, debemos estar agradecidos y consagrar nuestra vida entera a Él, amén. Mis amados hermanos, vamos a seguirnos animando a buscar de Dios y seguir luchando hermanos por nuestra salvación y por nuestros familiares también y por todos nuestros seres queridos, compañeros de trabajo y personas que al día a día encontramos, siempre busquemos la razón del propósito que Dios nos da cada día, levantarnos todas las mañanas para ir como nosotros decimos a buscar el pan, ganarnos el pan del día para nuestra familia, pero que también nosotros tenemos una misión aquí en la tierra para esparcir el Evangelio, para demostrar al mundo entero que viene, que viene un juicio grande, que la pandemia de lo que ahorita muchas veces ya pensamos que estamos saliendo y que van a mejorar las cosas, otra cosa vendrá peor posiblemente hermano, no lo digo para asustarlos, sino para que estemos nosotros siempre pendientes que el día del Señor está cerca, amén. Ahora otro inciso, dice el Hijo del Hombre vendrá en una nube con gran poder y gloria y venimos al 27 y 28 de mismo Lucas capítulo 21, dice entonces vendrá el Hijo del Hombre, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, cuando estas cosas comiencen a suceder erigidos, erigidos es puestos de pie y levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Este gran evento mencionado es una revelación extraordinaria de la escatología bíblica, se trata de la segunda venida de Cristo, aquí hay un caudal de lecciones, Jesús da a entender que el versículo 27, todos los hombres verán su ordenimiento glorioso, es lo que habla también en Apocalipsis capítulo 1 verso 7, donde dice que todo ojo le verá, todos los judíos, todos los que lo traspasaron dicen que mirarán las señales en sus manos, verán cuando él venga, dice Mateo 24, dice que los hombres verán la señal del Hijo del Hombre, lo habla en Marcos y en Lucas y ellos omiten este término señal, la idea entre los tres evangelios pudiera ser que la aparición gloriosa del Hijo del Hombre al venir es la señal visible en que su reino estaría por implantarse en la tierra, además la palabra señal aquí habla de la identificación que los hombres harán de Jesús como el verdadero Mesías conforme a las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, mire vamos a dar una fiadita aquí a la palabra porque es bien importante que nosotros veamos estas profecías desde el libro de Daniel, porque es que los hombres van a dar ese reconocimiento a Jesucristo, a Jesucristo, amén, como como el Mesías, esa hija es de Cicliel, después de Cicliel, sigue Daniel, capítulo 7, verso 13, el verso 13 y 14 dice Daniel yo miraba en la visión de la noche de aquí con las nubes del cielo tenía venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio y gloria reino para todos los pueblos, naciones y lenguas les servían o les servirán, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, esto es la visión que vio Daniel del Mesías, ahora Marcos 14, lo que habla en Marcos 14, está después de Mateo, Marcos Marcos 14, el evangelio más chico de los cuatro, tiene 16 capítulos, Marcos 14, 60 y 62 y Jesús les dijo yo soy y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo, entonces aquí vemos el cumplimiento de esa profecía también que vio que vio Daniel quien era aquel que miraban que acercaban ante aquel anciano de días y se le daba todo el poder y el dominio sobre todas las acciones y sobre toda lengua, es Jesucristo mismo aquí el que está hablando de que a él se le daría todo el poder y toda la autoridad y lo mirarían sentado a la diestra del padre, ahora en la segunda parte del versículo 27 dice que el hijo del hombre viene con gran poder y gloria, el poder que vendrá se hará evidente también a través de los eventos que ya citamos en los cielos y en la tierra y el mar, la gloria suya está relacionada a la manera intensa de cómo todos sus atributos brillarán al venir, sin esconder su mansedumbre el hijo del hombre manifestará su gloria en la autoridad, en la sabiduría, en la santidad con que vendrá, respecto a que viene en una nube debemos recordar que en la biblia la nube es representación de la presencia de Dios, recuerden en el antiguo testamento, en éxodos, en reyes, en salmos, se conocía como la chequina de Jehová, era la presencia en la manera en cómo el pueblo sabía que la presencia de Dios mismo estaba en medio de ellos, por tanto su venida en una nube es correspondiente a su carácter divino, la recomendación de Cristo en el versículo 28 es que cuando estas cosas comiencen a acontecer los creyentes se deben agir, levantarse en pie y levantar sus cabezas porque su redención está cerca, así como la redención de los israelitas en Egipto significó el fin del yugo opresor, la redención mencionada aquí significa el fin de los sufrimientos a los que los santos hayan estado sometidos durante la tribulación, al entender esto nunca debemos tomar livianamente el honor de ser hijos de Dios, sino proponernos vivir para agradar al Salvador, es una tremenda enseñanza esto hermano, saber que que Dios Todopoderoso es el que va a venir y va a terminar con todo esto, todo el sufrimiento, así como como dice que fue con el pueblo de Israel cuando cuando Dios lo sacó de la opresión de Egipto, también pues para nosotros va a ser mucho mayor porque ellos todos tuvieron que caminar un desierto, ellos tuvieron que conquistar una tierra, pero nosotros ya después de que venga Jesucristo y nos lleve a aquel cielo nuevo, aquella tierra nueva hermano, eso ya va a ser gloria eterna, amén, no hay que más que luchar por obtener algo, sino que ya lo que se nos ha prometido y esto es lo tremendo, lo que Jesucristo mismo conquistó, él mismo dijo que lo conquistó por nosotros, lo que él mismo heredó, él mismo dijo que lo iba a hacer, nos iba a hacer coherederos juntamente con él, lo único que tenemos nosotros que hacer es luchar por mantenernos en nuestra salvación y lo que Dios nos ha llamado en nuestra vocación, amén. Vamos a ver este ahora el siguiente punto, que es el tercero, ya el último, el día del Señor se debe incenditar o estimularnos, es lo que sí quiere decir, el día del Señor debe estimularnos a la santidad y la consagración, amén. Todo esto, los tiempos, lo que estamos viendo hermanos, eso es lo que en sí la realidad de este estudio es lo que nos quiere enseñar, de que no hay más tiempo que nosotros perder, no hay más que nosotros tenemos o queramos analizar, si nosotros estudiamos la escritura, si vemos los tiempos y comparamos, claro, dice su palabra, nadie sabe el día ni la hora, desde los tiempos de nuestros padres hermanos, en los tiempos de, aún los que venimos ya de otras generaciones, digamos desde nuestros abuelitos, que también buscaron a Dios y predicaron sobre la venida de Jesucristo, siempre ellos mismos ratificaron, siempre diciendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronto, amén. Y es que si vemos nosotros, aunque digamos, bueno, ya pasó el tiempo de ellos y ya también, ahora nosotros estamos siendo ya mayores, ya nuestros padres también, algunos de nuestros padres que murieron ya en el Señor, ya están con el Señor y que también dijeron lo mismo que dijeron nuestros abuelos, la venida de Jesucristo está pronto, pero nosotros ahora que también ya hemos entrado en una edad ya madura, avanzada, nos damos cuenta hermano, que la vida del ser humano es como la flor, amén. No son muchos los años del ser humano, no son muchos las oportunidades que podemos nosotros decir que podemos volver a obtener, amén. Cada oportunidad es un reto que Dios nos da y que si no lo tomamos nosotros, a veces vivimos en ese recuerdo de pensar de oportunidades que se nos pasaban y no lo aprovechamos. Entonces nosotros tenemos ahora que animar a nuestra generación que viene también, que los tiempos están mucho peores, los tiempos cada vez de generación en generación vemos que van de continuo al mal, de peor en peor, que si ellos no se dedican a conocer la palabra, estudiarle la palabra, va a ser más fácil que los engañen. Entonces nosotros tenemos que ahora viendo las escrituras y viendo los tiempos que estamos viviendo, debemos estimularnos más a la santidad y a la consagración. Abrimos un inciso aquí, dice los cielos serán desechos, por tanto debemos conducirnos piadosamente. Vamos a ver lo que nos habla Pedro en este capítulo 3 de segunda de Pedro. Vamos a leer el 11 y el 12, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y que de esta manera de vivir, esperando y apresurados para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mire, aquí me da a mí una similitud. Hay algunas sectas que se levantan diciendo que no, que aquí, que aquí va a ser donde ellos piensan que van a reinar, que esta va a ser la tierra, que va a ser limpiada, que esta misma tierra, que este mismo cielo. Y a veces hay gente que parece que vive como que si esto fuera la única vida, como que si nomás se vive una sola vez y si no disfrutan en este, en esta vida física o en esta tierra, ya no hay otra vida después de esta vida. Y nosotros como hijos de Dios, aunque Dios nos haya bendecido, nos esté bendiciendo y eso digo porque ahí ahorita vemos que hay pobreza en el mundo entero, hay necesidad en el mundo entero. Amén. Vemos que la escritura dice que aún hasta para el rico va a ser difícil entrar en el reino de los cielos y vemos nosotros cómo es que los ricos tienen miedo de perder sus riquezas y no comparten, no quieren abrir las fronteras, no quieren ayudar a las personas o simple y sencillamente digo si no quieren entonces abrir las fronteras, en mi opinión es por qué no vamos o por qué no mandan ayuda hacia aquellos países de tanto que se desperdicia aquí, tanto que se que se se tira aquí y que no se pueda de una manera ayudar a estas otras personas que vienen huyendo desde muy lejos, caminando con sus niños, sufriendo, padeciendo. Ahora nosotros debemos nosotros saber hermano que viene algo todavía más, Dios ha prometido de que va a venir un día en que va a darnos según hayan sido nuestras obras, va a venirnos a rescatar de todo esto que viene y si usted recuerda hermano cuando el pueblo de Israel y yo creo que los que están viendo este video dentro de nuestra congregación ustedes han ya escuchado como el pastor nos ha dado este estudio sobre cuando estaba el pueblo de Israel bajo Egipto y fue Moisés ante Faraón y hizo señales delante de Faraón para que así de esa manera supieran que Dios lo había enviado y diciéndole a Faraón que Dios decía que dejar ir a su pueblo pues dice también la escritura y nos ha dicho el pastor que los magos también hicieron hicieron las mismas tres primeros milagros si de lo imitaron lo mismo imitaron la culebra imitaron la sangre en el mar imitaron los mismos tres milagros nomás los tres primeros pero dice que lo que hacía la diferencia era el mensaje que traía Moisés hacia 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 Israel salir de Egipto también para servir a Dios pero los magos y los hechiceros el mensaje de ellos era quedarse en Egipto porque ahí también se pueden hacer los mismos milagros y vivir en sus sueños o sea que había una manera pues de poder sobrevivir en lo que ellos vivían ahora cuando nosotros vemos esta traducción es lo mismo ahora hay hay sectas que hacen levantado diciendo que que aquí de esta manera de como nosotros hacemos las cosas también hay presencia también se puede vivir también se puede acercarse uno ante la presencia de Dios todo eso hermano es es falso en sí o sea Dios lo que quería hacerle entender al pueblo Israel que iba a sacarlos de Egipto porque iba a destruir Egipto de otra manera hubieran quedado en Egipto hubieran sido destruidos con Egipto también porque Moisés mismo les dijo que si ellos hacían sacrificio en Egipto iban a ser abominación para Dios es lo mismo si nosotros no salimos de Egipto y queremos sacrificar nuestros sacrificios o nuestra vida juntamente con Egipto dice que entonces nuestros sacrificios o nuestras ofrendas son abominación a Dios también son entregadas a los demonios no son para Dios entonces por lo mismo así mismo es el mensaje de Dios dándonos por entender que tenemos que salir tenemos que apartarnos eso es santidad apartarse para Dios apartarnos de Egipto o de la mala manera de vivir que teníamos antes para que cuando venga entonces el juicio nosotros seamos tomados y llevados a ese lugar que tiene preparado de unos cielos nuevos y una tierra nueva nosotros tenemos que recordar que es sabio que es sabio recordar que vivimos en una creación sujeta a una vanidad a una causa del pecado por tanto no debemos poner aquí el fundamento de nuestra vida sino buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra nosotros tenemos que mirar las cosas o poner nuestra mirada las cosas que no se miran las cosas celestiales en las cosas que son eternas habla en segunda de por hitos capítulo 4 versículo 18 y en conocencia es capítulo 3 verso 1 dice que no andamos conforme a nuestra vista sino andamos por fe amén nuestra nuestra mirada es celestial amén en la segunda parte del versículo 11 de es una exhortación andar en una santa y piadosa manera de vivir solamente aquellos que han aceptado a Cristo como salvador y viven de acorde a esa gracia divina podrán escapar del juicio pero los que deciden vivir para sí mismo pero serán como toda la creación la diferencia es que la creación será quemada y destruida pero los inconversos irán al lago que arde con fuego y azufre y serán atormentados para siempre y ya sé no no más que uno muere y se acabó todo también el cielo y tierra que está aquí todo lo que vemos de esta naturaleza todo esto será destruido y será exterminado pero el ser humano no será completamente su fin ahí sino que hay toda desesperada el juicio eterno el fuego y la sufre en lo que habla en apocalipsis 20 capítulo 15 pedro anhela que estas verdades para llamar a la santidad y a la piedad de los hermanos la santidad que resulta de la fe en Cristo es la garantía que cuando llegue el fin estaremos para siempre con el Señor en el versículo 12 y se nos recomienda a esperar y apresurarnos para la venida del día de Dios el día de Dios es el final del tiempo cuando ya Dios sea del todo y entremos a vivir con él en la eternidad por tanto la recomendación apresurarnos para la llegada de aquel día algunos la estiman como un llamado a intensificar la oración y la predicación del evangelio así es como algunos hermanos la han interpretado que es un llamado a intensificar la oración y la predicación al evangelio y está basado esto lo han basado ellos por lo que dice el Mateo capítulo 6 10 y lo que dice Mateo 24 14 a ver el sentido aquí sería que si hacemos nuestra parte en la consagración y en la evangelización apresuramos la llegada de ese día en realidad la enseñanza es que nos mantengamos alertas y debemos estar con el Señor con esta disposición concuerda la oración que ha hecho la iglesia a través de los siglos del Señor Jesús es con lo que termina Apocalipsis capítulo 20 22 versículo 20 esto es algo que nosotros tenemos que tener también en disposición hermano y orar más consagrarnos más y hablar del evangelio para que este la venida de nuestro Señor Jesucristo como dice su palabra no nos tome el invierno no venga de noche no nos tome desapercibidos sino que nos encuentren vamos buscando su rostro esperando su venida ahora vamos a abrir otro inciso que dice en espera de las buenas promesas de Dios debemos procurar ser irreprensibles si nosotros queremos ser partícipes de esas promesas pues también tenemos una parte que hacer y es que aquí es lo que vamos a estudiar debemos de ser encontrados irreprensibles vamos a leer los últimos tres versículos de segunda de Pedro capítulo 3 y es el 13 y el 14 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual o amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz esta sección allá de algo fundamental de nuestra esperanza bienaventurada dice el versículo 13 diferencia a los creyentes salvados de los impíos que rechazan a Cristo estos últimos ignoran lo atroz de su condición para los hijos de Dios tenemos una esperanza trascendente a la esfera terrenal basada en las promesas de Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por tanto nuestra actitud no es de miedo sino de paz sabemos que en Cristo estamos salvos de los juicios que vendrán en este capítulo 3 de Pedro usa tres veces la palabra promesa igual que al principio Dios hizo los cielos y la tierra en Génesis 1.1 él promete crear nuevos cielos y nueva tierra ya sin el daño que el pecado causó a la presente creación el apóstol Juan dio en una revelación el cielo nuevo y la tierra nueva en Apocalipsis 21.1 con esto concuerda la profecía de la nueva creación que encontramos en Isaías también 65.17 debemos entender que los cielos que serán hechos nuevos son estos cielos atmosféricos no son dice estos cielos atmosféricos no el ámbito donde están los santos glorificados según las promesas divinas en los nuevos cielos y la nueva tierra el pecado no tendrá presencia jamás gracias a Jesús el versículo 14 contiene otra exhortación a la piedad en este caso es procurar ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles en paz Pedro también usa tres veces el verbo esperar en este capítulo con ello define la actitud de esperanza que deben tener los herederos de la nueva creación en ese mismo sentido anima a los hermanos a procurar ser hallados irreprensibles la vida santa no es únicamente responsabilidad del espíritu santificador el creyente debe hacer su parte en la consagración le conviene recordar que es seguidor del cordero el cual es sin mancha ni contaminación esta perspectiva de una vida pura e irreprensible y en paz concuerda con el sentir expresado por Pablo que los cristianos sean irreprensibles para la vida de nuestro Señor Jesucristo en segunda en primera casalicenses 3.13 esto equivale a disfrutar la paz eterna con Dios que nuestros corazones sean afianzados amén y nuestro espíritu sea encontrado también irreprensible delante de Dios ante su venida aquí hay un punto que me gusta que dice el expositor que dice que en ese mismo sentido animamos a los hermanos a procurar ser hallados irreprensibles y si la vida santa no es únicamente responsabilidad del espíritu santificador el creyente debe hacer su parte en la consagración miren aquí lo que nos da por entender que todo el trabajo del espíritu santo hay una parte que nos corresponde a nosotros y es consagrar también nuestra vida al Señor por eso que muchos pierden la batalla porque piensan que todo todo lo va a hacer el espíritu santo por ellos pero hay una parte que a nosotros nos corresponde y es la consagración entre más usted se consagre entre más y la consagración o sea no es vivir con la cabeza agachada o vivir sin a veces como decimos nosotros como extraño en este mundo no, la consagración o sea es una persona común y corriente igual que todos pero lo único que está diciendo es que usted está apartado ahora para Dios usted no corre como corre el mundo usted no piensa la manera que piensan todos los demás usted se guía por la palabra usted ora y lee y busca de Dios entonces aquí a través de todo esto usted va a encontrar la sabiduría que Dios tiene y los misterios que Dios tiene para cómo a uno otros tomar decisiones cómo corresponder en algunas situaciones cómo hablar en ciertas ocasiones cómo conducirnos y todas estas cosas son las enseñanzas que nuestra pastora nos está hablado han estado enseñando cada viernes cómo debemos vivir nosotros como cristianos también entonces hay una parte que el espíritu santo hace y esa es la parte más importante claro de convencernos del pecado y del juicio que viene de saber que necesitamos un salvador una vez que nosotros damos ese paso a esa nueva vida ahora nosotros caminamos es nuestro paracletos eso es lo que quiere decir también el espíritu santo es nuestro paracletos es el que camina a nuestro lado nosotros entonces vamos de la mano con él también y entonces contamos con él hablamos con él también y a través de la palabra está toda la enseñanza esto es lo que nosotros conocemos como la palabra locos lo que nosotros leemos en la palabra entonces se hace rema la palabra rema ya es lo que viene siendo lo que a través del conocimiento de lo que usted ha leído está dando en su cabeza revelación de cómo usar todo lo que usted ha ido asimilando por medio de la palabra locos entonces es cuando empezamos nosotros a entender y conocer también lo que nosotros a veces escuchamos de personas que dicen oí la voz audible de Dios claramente diciéndome lo que debería hacer lo que debería de hablar como le dijo Jesucristo a los apóstoles cuando ustedes se han tomado se han llevado delante del cenadrín delante de los que están en eminencia y se no se preocupen porque han de hablar o que han de decir porque mi espíritu dice os dará la palabra que tendrán que decir pero por cuanto a eso ellos tenían que primero estar en Jerusalén y ser llenos del espíritu ser llenos de esa presencia entonces nosotros tenemos que de una manera también consagrarnos también en oración en la palabra y en ayuno para que nosotros podamos sobreabundar en el espíritu y así mismo el día que venga nuestro señor no nos tome desapercibidos no nos tome como luego dicen fuera de la guardia sino que tenemos siempre en guardia siempre velando siempre cuidando para ese día porque en cuanto más se acerca nuestra redención más nosotros seremos nosotros este satisfechos de estar ante su presencia amén hermanos bueno con esto hemos terminado el estudio este resumen general dice que después de estudiar estos pasajes bíblicos que aluden al día del señor sabemos que son los últimos tiempos por tanto como da a entender nuestro texto audio es hora de de mirar a Dios y esperar la redención es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra redención que cuanto creímos si el presente estudio nos ha ayudado a comprender estas verdades la manera de comportarnos debe ser de acorde a ese entendimiento la iglesia tiene su gran oportunidad ahora de evangelizar disipular y anunciar al mundo que el actual sistema dirigido por el maligno está llamado a juicio para los creyentes fieles seremos salvados de todas estas cosas horribles que habrán de acontecer en lugar de caer bajo la ira de Dios seremos llevados a estar con él en la Jerusalén celestial donde disfrutaremos la vida plena que Cristo nos ha dado la justicia de Dios morará con el pueblo santo en aquellos cielos nuevos y tierra nueva preparados para los redimidos miren que maravilloso cuando leemos esto y saber que que lo que reina en este mundo hermanos el acoso hermano eso es algo que está llevando a tanto jovencito a tantos niños a huir de sus países a quitarse la vida esta es una esperanza que tenemos todos hermano grande que algún día vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo y no habrá más enfermedad no habrá más separación de pérdida por la pandemia de preocupación por pagar las cosas que debemos de trabajo va a ser hermano como lo que a veces sentimos cuando estamos en la casa de Dios que sentimos el amor de Dios sentimos el amor de nuestros hermanos sentimos que a veces no queremos irnos de ese lugar pero tenemos que volver a la realidad tenemos que volver a nuestras vidas a nuestros trabajos pero nosotros tenemos esa esperanza que el mundo no tiene hay que compartirla una esperanza maravillosa que Cristo viene pronto y si aún nos tomase en la noche nos tomase en el día por cualquier otro medio nos sorprendiera la muerte porque no estamos nadie exentos de la muerte física pero que sabemos que nosotros pasamos de muerte a vida pasamos con Jesucristo amén los dejo con este pensamiento hermanos de saber que tenemos que consagrarnos más buscamos más de Dios y amar más nuestras familias a valorar cada día que Dios nos da gozarnos con los que se gozan y sufrir con los que sufren y llevar esa palabra de esperanza vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta oportunidad amatísimo Dios y Padre Dios de amor de gloria de poder te damos muchas gracias Dios por la salvación de nuestras almas Señor por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por todos nuestros pecados Señor por redimirnos por salvarnos Señor por cada día darnos una oportunidad Señor que cada día Señor luchamos por mantenernos Señor y aunque a veces fallamos en nuestro pensamiento en nuestras actitudes Señor corremos a ti mi Dios porque sabemos que tú eres el único que puedes Señor o perdonarnos y levantarnos Señor ayudarnos a cómo reaccionar Señor a cómo Señor a responder también Señor a nuestros errores a nuestras fallas Señor límpianos siempre Señor sobre tu sangre preciosa sobre ese caudal Dios Padre de tu sangre bendita Padre te pedimos te pedimos por todos aquellos Señor que están enfermos por los que están batallando los que están sufriendo económicamente Señor por todos los niños que vienen aún Señor a través de otros países huyendo Señor en las fronteras te pedimos Dios que a través de todos los medios que tú Señor tienes Señor para que tu palabra llegue a ellos te damos Dios Padre Padre Celestial y te pedimos te rogamos Señor Espíritu Santo que guardes que cuides Dios Padre Celestial de cada vida de cada corazón Señor gracias por esta oportunidad gracias por este estudio gracias por nuestros pastores Señor y que cada hermano Dios que abra Dios Padre esta página vea este video Señor que le sea significativo Señor y que busque Dios de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús te damos toda la honra y toda la gloria Amén y Amén Dios les bendiga hermanos hasta pronto